La Virgen de la Soledad ha vuelto este fin de semana a su casa, la ermita del Monte Calvario. Lo ha hecho acompañada de centenares de fieles. La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad del Monte Calvario ha celebrado en los últimos días diferentes actividades que culminaban con la tradicional romería con motivo de la festividad de la encarnación. Tras una eucaristía en la parroquia de Santa Lucía, la imagen volvía de nuevo a su casa. Durante el recorrido de su vida al monte, estuvo acompañada de centenares de personas que, fieles a esta cita, estuvieron con ella hasta llegar a la ermita. Va acompañada de tambores hasta la falda del monte para continuar el cortejo rezando cada una de las estaciones del Via Crucis y cantando la salve mientras se rememora la pasión de Cristo. La jornada concluía con una eucaristía oficiada en la Plaza del Santuario y Música. La romería se hace cada año para celebrar la festividad de la encarnación del Hijo de Dios. Dos domingos antes del 25 de marzo, la imagen de la soledad es bajada a hombros en unas sencillas andas hasta el barrio de Santa Lucía, donde el párroco y fieles le rezan un sectenario. ¡Gracias!